Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Contanos un poquito de lo que se viene en una semana. Volver a 9 de julio, un trazado emblemático con el TC2000. Está muy bueno. Está muy bueno porque es un circuito de la vieja escuela, ¿no? Donde vas todo el tiempo muy rápido. Y me parece que está bueno porque es una zona fierrera también. Me acuerdo de ir a ver a mi viejo a 9 de julio y que estaba lleno. Estaba lleno siempre. Y para el piloto es lindo manejar el circuito así, ¿no? Son curvas y curvones peraltados muy, muy rápido. Y bueno, me parece que podemos llegar a funcionar muy, muy bien con el equipo ahí también. Hace bien a la categoría. Es un punto positivo esto de buscar plazas que para otros no da por él por la cantidad de autos. San Jorge, lo que fue La Rioja, ahora 9 de julio. Yo creo que es una buena estrategia de la categoría. De ir a lugares donde no está yendo el TC y el TN. Es evidente que el TC y el turismo nacional están pasando un gran momento. Desde hace tiempo. Y el TC 2000 está buscando dar vuelta la situación y comenzar a atraer nuevamente y a mejorar como categoría. Y en eso me parece que la estrategia de ir a lugares donde no van las otras categorías es acertado y lo está aprovechando muy bien. Lo mejor, Leonel. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.